El lago Natron es un lago salado o de soda no muy lejos del lago Manjara, en la zona norte de Tanzania. Se encuentra en el Gregory Rift, la rama oriental del Rift de África Oriental y al pie del Oil do Inyo Lengai, un volcán activo. Es un lago bastante superficial con menos de 3 metros de profundidad y una anchura que varía en función del nivel del agua. La zona recibe lluvias estacionales irregulares, principalmente entre diciembre y mayo. La temperatura del agua suele ser superior a los 40 grados centígrados. A medida que el agua dulce se evapora en el lago, queda agua con altas concentraciones de minerales salinos como el sodio y la trona. La alcalinidad del lago puede alcanzar un nivel de pH superior a 12. Si la piel de algún animal entra en contacto con el agua, sufre importantes quemaduras y también pueden perder la visión si los ojos se ven afectados. Aunque lo más escalofriante del lago es que los animales que entran en contacto con sus aguas se calcifican pareciendo que quedaron petrificados tras haberse mojado en sus aguas. Se desconoce el motivo por el que aves y murciélagos acaban zambulléndose en un entorno tan hostil. Aunque suponen que podría deberse a que sus tranquilas aguas reflejan el cielo con tanta nitidez que al atardecer podrían confundirles y cayera en el lago de forma fortuita. En este entorno prosperan bacterias especiales y algas azules que forman un caldo de cultivo ideal para la vida de las aves. Entre estos organismos alófilos se encuentran algunas cianobacterias que al igual que las plantas producen su propio alimento mediante la fotosíntesis. El pigmento rojo de esas cianobacterias produce el color rojo intenso de las aguas más profundas del lago, el color anaranjado de las menos profundas y el rosado de las costras de sal alcalina de la superficie del lago. Con un área aproximada de 800 kilómetros cuadrados, este lago, debido a sus condiciones biológicas, sufre de escasez de vegetación, comparándolo con otros sitios de Tanzania. Las áreas cercanas son tan verdes que están protegidas por leyes del gobierno y la fauna es casi escasa. En ocasiones se puede observar a algún flamenco por sus aguas pero solo en las orillas de la poca fauna que se puede encontrar y en gran cantidad son aquellas que por accidente entran a sus aguas y terminan a orillas del lago petrificadas. También se ha encontrado que dentro de este lago viven algunas especies de peces de la familia de la tilapia, las cuales se han logrado adaptar gracias a todo el tiempo que han poblado el lugar. Otro de sus habitantes y de los más curiosos son los flamencos enanos, los cuales se pueden observar vagando a las orillas del lago. Y es que, gracias a su filosofía, pueden soportar las condiciones del lago Natron, pues su pico ayuda a filtrar la salinidad del agua y que se alimenta de las algas de este lugar, lo que le da a su plumaje un característico color rosado. Precisamente, la fama que ha generado el lago Natron ha provocado la aparición de riesgos que ponen en peligro su conservación. A pesar de estar ubicado en una zona inhóspita, sus características minerales son utilizadas con el objetivo de extraer soda con fines comerciales. Además, es un espacio cada vez más frecuentado por los turistas y son cada vez más las visitas guiadas que se organizan en esta zona, lo que provoca que haya una presión cada vez mayor en este paraje tan singular. El paisaje del lago Natron es de los más originales e increíbles del este de África, donde los Masai continúan viviendo de forma tradicional con apenas influencia de la cultura moderna. Si te gusta este video, no olvides suscribirte y darle me gusta.